Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es un reto, un reto importantísimo para mí, porque es el primer reto de coaching que hago en este canal. Para el que no lo sepa, el coaching es el entrenamiento para mejorar en lo que sea, en este caso, para mejorar como jugador en League of Legends. Qualquer jugador que sea bronce, plata u oro, lo va a agradecer, porque es un reto que te enseña realmente a cómo farmear. Es muy importante saber farmear bien en este juego. Pensad que más o menos unos 13 o 14 creeps equivale a una kill. Hay mucha gente que ha entrenado que era plata 5 y gracias a este entrenamiento ha sido oro. Como veis estoy con Anivia en la midlane. Si os fijáis estoy completamente solo en la partida, no tengo maestrías, ni tengo runas, ni tengo ninguna skill subida, ni me voy a subir ninguna. Los hechizos de invocador no me cojáis a aplastar, no me haces trolls, que no sirve para nada. Ni tampoco ítems, no me voy a comprar absolutamente nada. Lo importante es que los autohits peguen lo mínimo posible. Si no tenéis Anivia, os podéis coger otros picks como Kartus, Soraka, Fidel Sticks o incluso Ani. Alguno tendréis. Bueno, ahora como veis os voy a enseñar un pequeño truco, un par de pequeños trucos. Esto que estoy haciendo ahora es con la letra S, se para al personaje, ¿vale? Y cuando se para no ataca ningún creep automáticamente. Solamente tienes que darle tú manualmente. Es decir, vale, ataca este, ¿sabes? Si no, no ataca. Y esto que os estoy enseñando ahora es la letra A. Cuando pulséis a la A, os saldrá un rango, ¿vale? Este es el rango de autohit que tiene cada personaje. En este caso, Anivia. Entonces, si yo pulso la letra S, me pongo donde van a salir los creeps. Automáticamente no va a atacar a ese creep. Pero, si no hubiese pulsado la letra S, estaría atacando ahora mismo un creep randomamente. Si le doy a la letra A, me saldrá el rango. Clico fuera, aunque sea fuera, y ataca al minion más cercano. De esa manera, si tú, por ejemplo, misclickeas con el botón derecho en cambio de ir hacia el suelo al lado del creep. Y te expones a skills, autohits, a recibir daño más que nada. Lo que hace es no recibir nada. O sea, porque no te mueves del sitio. Y simplemente, cuando le das a la letra A, atacas al creep más cercano donde tú has misclickeado. Por eso hay muchos pros que utilizan la letra A para farmear. Yo os pido, por favor, que lo practiquéis. Yo en este caso no lo estoy usando. No estoy usando la letra A. Porque no estoy acostumbrado a utilizarlo y realmente no me hace falta. Pero hay gente que de verdad, si quiere proponer competir en este juego. Y cuando tú, por ejemplo, te propones competir en este juego. Da de carry, por ejemplo. Te hace falta el no fallar absolutamente nada. Y es muy importante eso. Este reto consiste en farmear 70 creeps en 10 minutos. Lo consideráis fácil. Diréis, vale, son 70 creeps en 10 minutos. Pero es que no tengo ni runas, ni tengo maestrías, ni tengo ítems. Ni puedo utilizar skills porque directamente no me las voy a subir. Porque la clave está en no utilizar skills. Y en la dificultad de este reto. Y tampoco utilizar aplastar, ¿vale? No me saís troll si no se va a aplastar. Porque eso es trampa, ¿vale? Trampa mayúsculas. Luego, otra cosa que no podéis hacer es dos auto-hits a un mismo minion. Que a lo mejor esté atrás. A ver, puede ser por accidente. Tú puedes fallar un auto-hit y dejar al minion a 5 de vida. Y decir, hostia, es que he calculado mal y lo he dejado a 5 de vida. Voy a rematarlo. Entonces no pasa nada, ¿vale? Pero, por ejemplo, no podéis hacer los auto-hits que a lo mejor está un minion a full de vida y matarlo entero. ¿Vale? Eso no lo podéis hacer. Porque es trampa. O sea, es que eso no os está enseñando nada. Eso, realmente. Otra cosa que tampoco podéis hacer es tanquear las oleadas. No podéis tanquear las oleadas. Porque también relativamente estarás haciendo trampa. Porque de esa manera, si llegas los minions bajo torre, practicarás al agitar bajo torre con una dificultad extrema. Porque es que no tienes ni ruas ni maestrías ni nada. Es, ya veréis, si lo probáis, ya veréis que es prácticamente imposible llevaros algún crit bajo torre. Y es la dificultad, la gracia de este reto. Bueno, como os habéis dado cuenta, estoy utilizando la S constantemente. La verdad es que es un truco muy bueno para hacer este reto. También os habréis dado cuenta de que el audio no está grabado al mismo momento que el vídeo. Porque la verdad es que he tenido que practicar varias veces para conseguir el reto. No quería subir el vídeo si no he cumplido el reto. Si no, ¿qué reto es? O sea, ¿a qué aspiro con ese reto? Es muy importante que sepáis que 70 clips a la primera, si lo hacéis, sois unas máquinas. Porque es que va a ser casi imposible hacer 70 clips a la primera. A mí me ha costado como 15 veces, no exagero, 15 veces hacer esto, ¿sabes? Me he pegado 150 minutos de farmeo, ¿vale? Para lograr hacer los 70 clips. Y estoy orgulloso de ello porque lo he conseguido. Da igual cuánto tardéis, lo importante es que lo consigáis. 70 clips a los 10 minutos. Pero sin hacer trampas, ¿eh? Que os conozco. Realmente si hacéis trampas, a mí personalmente me va a dar igual. Os estáis engañando a vosotros mismos. Así que yo de vosotros no lo haría. También si os fijáis, hay una música de fondo. Si os gusta esta música, es realmente una sesión que he hecho yo. Evidentemente, las canciones no las he hecho yo, ¿vale? Pero sí que he juntado toda la música yo. Os dejaré arriba a la izquierda una etiqueta por si queréis escuchar esta música mientras jugáis a LOL. Porque la verdad es que a mí, por ejemplo, me sirve para concentrarme. Y sí, también la estaba escuchando cuando estaba farmeando este vídeo. Muchas veces os vais a dar cuenta que puseando es bastante complicado las quitear. Porque a veces te viene la tanqueta. Que vais a odiar a las tanquetas con toda la fuerza del mundo. Vais a decir, me cago en vosotras tanquetas de mierda. Me vais a joder todos los putos clips. Pues sí, os los van a joder. Porque cuesta un montón con la tanqueta tuya las quitear. Porque no veas. Te cambia el target. Te cambian los focus. Vais a ver cosas muy raras. Igual hay un autohit en el aire. Muere el minion que ha metido el autohit. Y ese autohit no hace daño. Y ya te descontrola. Pues es una locura. Es una locura. Ya os digo, probadlo. Probadlo porque está muy bien. Por si no lo sabéis, vienen dos oleadas de seis crips. Luego viene la oleada de tanqueta. Que con la tanqueta evidentemente son siete crips. Los seis más la tanqueta. Luego vienen otra vez dos oleadas de seis crips. Y luego otra vez la tanqueta. O sea, seis crips y la tanqueta. Es siempre seis, seis, siete. Seis, seis, siete. Y así constantemente. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Para cuando venga la tanqueta. Tener mentalmente en cuenta. El tema de decir. Hostia, viene una tanqueta. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Voy a colocarme aquí. Voy a tener cuidado con este creep que está a punto de morir. No sé qué. Siempre bien controlado. Es la mejor manera de farmear. Anticipándote a lo que van a hacer los crips. Muchas veces os van a escapar los crips a un hit. Lo van a esquetear otro creep. Va a llegar el asquetear tarde. Igual no os dais cuenta que muere un creep. Y así sucesivamente. No os pongáis nerviosos. Porque los nervios en este ejercicio. Es tu peor enemigo. ¿Vale? Tu peor enemigo. No puedes ponerte nervioso en ningún momento. Si fallas. Si hay seguidos. Siete seguidos. Que alguna vez lo he hecho. Claro que sí. Si fallas siete o ocho seguidos. No pasa nada. Porque luego puedes acertar ocho seguidos. Y recuperar un poco lo que has hecho. Y después de seis minutos de ejercicio. Vosotros os preguntaréis. ¿Qué gano con este ejercicio? ¿Qué gano? Pues yo os diré lo que ganáis. Ganáis. Precision en los last hits. Sin runas. Sin maestría. Sin ítems. Es un logro. Es un logro. Las gitear 70 creeps en 10 minutos. Si no tenéis nada de eso. Porque cuando tengáis eso. No vais a hacer 70. Vais a hacer 90. 90 creeps a 10 minutos. Es que prácticamente. Ni en el LCS se ve eso. Bueno sí. En el LCS sí. En el único sitio. Lo que me refiero. Es que con 90 creeps. A los 100 minutos. Si lográis hacer eso en partidas. No os vais a quedar en plata. Ni os vais a quedar en oro. Es que vais a subir al platino. Porque a la mínima teamfight que haya. A la mínima teamfight que haya. Es que vais a reventar la partida. Es que vais a haceros la teamfight vosotros solos. Porque vais a tener un ítem de más. O vais a tener una parte de ítem de más. De lo que normalmente tenéis. Sin querer vais a hacer más daño de lo que tenéis. Entonces. A la larga. Vais a acabar subiendo. Gracias a esto. Gracias. A que sabéis farmear de una vez. Hay muchos tipos de entrenamiento. Entrenamiento de visión de juego. Entrenamiento en el tema de los wards. Saber guardear bien. Hay un entrenamiento específico. Para saber dónde está el jungler en cualquier momento. Imaginarte. Dónde estaría el jungler en cada momento. Eso es importante también. Por ejemplo. Si tú estás en el equipo azul. Y el jungler empieza en su red. Y tú estás en la bot lane. Pues sabes perfectamente. Que después de su red. A no ser que invada. Que eso lo verás. Si invade. Porque se va a encontrar contra el jungler. Irá a su blue. Y después de su blue. ¿Qué va a hacer? Es posible que gankee bot. Entonces. Sabiendo que ha empezado en el red. No guardes todavía. Guardea un poco más tarde. Porque es cuando después del blue. Es cuando puede recibir un gank. No antes. De todas maneras. Esos son entrenamientos de visión de juego. Y esa visión de juego. Se aprende. Jugando. 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 Y jugando. Y machacándote. Muchísimo. A ver repeticiones tuyas. Y decir. He fallado en esto. He fallado en lo otro. Eso también es un entrenamiento. Y muy bueno además. Pero. El entrenamiento que realmente es práctico. Solamente. Práctico. Es farmear. Farmear. Es lo único. Que se puede entrenar. Cada día. Sin ningún tipo de comida de cabeza. Sin ver repeticiones. Ni nada. Lo puedes farmear. Tú solo. Haciendo este simple ejercicio. Cada día. Un par de veces. Hasta que consigas. Los 70 cristos. Los 10 minutos. Una vez lo consigas. Simplemente haciéndolo. Un par de veces a la semana. Ya mantendrás el nivel. Y te vas a dar cuenta. De verdad. Te vas a dar cuenta. Sobre todo si eres top. Mid. O AD carry. De que has mejorado. Infinitamente. Pero infinitamente. Porque no fallas. Es que casi ningún creep. Porque en ese caso. Irás con ítems. Y con skills. Con runas y con maestrías. También. Evidentemente. Estamos en la recta final. Solo quedan segundos. Lo conseguiré. Os dejo con un poquito de música. Justo eh. Justísimo. En el último segundo. Me hago el creep 70 eh. Vaya tela. Justísimo. Además. Bueno gente. Os reto. A todos. Absolutamente. A todos. Acabéis este reto. A que practiquéis. Porque sé que os va a ayudar. Sé que os va a ayudar. Si queréis compartirlo. Compartidlo por Twitter. Nombrarme. Y así veré. A ver si sois capaces. De hacer estos creeps. Pero nada. Es trampas eh. Bueno. Como parte final del vídeo. Voy a retar. A una persona especial. Voy a retar. A. Aino. Como veis. El vídeo que estoy poniendo en el fondo. Es un vídeo suyo. Que está jugando. Con el mando de la Wii. Al LOL. Y además. Salgo en ese vídeo. Así que. No dudáis en verlo. Porque está muy bien. Dejo el link del vídeo. Y el link de su canal. Y a ver. Cómo responde a este reto. No dudáis en verlo. No dudáis en verlo. No dudáis en verlo. No dudáis en verlo.